Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una fascinante historia llena de misterio y peligro, la maldición de Loreley. ¿Alguna vez has escuchado hablar de esta leyenda? Si no es así, prepárate para quedar cautivado por los oscuros secretos que envuelven una serie de ahogamientos de jóvenes, hombres en un pequeño pueblo costero. Lo que hace esta historia tan intrigante es que los incidentes ocurrieron siempre en la misma época del año y en el mismo lugar, un tranquilo lago rodeado de un paisaje idílico. Los rumores de una antigua maldición han empezado a circular entre los habitantes. ¿Quiénes aseguran que el espíritu de Loreley, una joven bella pero trágica, está detrás de estas tragedias? Pero, ¿qué hay de cierto en toda esta leyenda? ¿Existirá realmente una maldición o hay algo más siniestro sucediendo detrás de estos ahogamientos? Acompáñanos en este emocionante viaje mientras investigamos cada detalle. Hablamos con testigos y exploramos las profundidades del lago en busca de respuestas. No te pierdas ni un solo minuto de escuchar este vídeo, porque te prometemos que te mantendremos en vilo hasta el final. Además, si te gusta lo que ves, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Darle me gusta a este vídeo y dejarnos tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias tan apasionantes como esta. Comencemos. La maldición de Loreley, investigando una serie de ahogamientos de jóvenes hombres. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio que ha desconcertado a los habitantes de un pequeño pueblo costero llamado Loreley. Esta encantadora localidad, ubicada en la costa este de un país cuyo nombre no mencionaré, ha sido testigo de una serie de ahogamientos trágicos de jóvenes hombres en los últimos años. La historia de estos ahogamientos ha dejado perpleja a la comunidad local. Y hoy nos sumergiremos en esta intrigante investigación para tratar de desentrañar la maldición que parece acechar a los jóvenes de Loreley. Se dice que todo comenzó hace más de dos décadas. Cuando un antiguo farero llamado Gustav desapareció en extrañas circunstancias. Desde entonces, se ha informado de una serie de ahogamientos, todos ellos ocurriendo en las noches de luna llena. Con una frecuencia alarmante. Los habitantes del pueblo, con sus supersticiones y creencias arraigadas, han llegado a asociar estos trágicos eventos con la figura de una misteriosa mujer conocida como Loreley. Según las leyendas locales, Loreley es un espíritu vengativo que hechiza a los jóvenes hombres y los atrae hacia las profundidades del océano, con su canto hipnotizante. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Podría haber una explicación racional detrás de estos ahogamientos? Para responder a estas preguntas, he decidido investigar más a fondo y adentrarme en los oscuros secretos de Loreley. Mi primera parada fue en el Faro Abandonado, el lugar donde Gustav trabajaba antes de su desaparición. A medida que exploraba las deterioradas instalaciones, no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Las paredes del Faro hablaban de un pasado lleno de misterio y tragedia. Y me pregunté si tal vez había alguna conexión entre la desaparición de Gustav y los ahogamientos posteriores. Mientras investigaba la historia del Faro, descubrí que Gustav había estado obsesionado con la leyenda de Loreley. Según los registros, pasaba horas estudiando antiguos textos y tratando de descifrar los misteriosos cantos que se decía que emanaban del océano. Algunos incluso afirmaban que había encontrado una vieja partitura musical que supuestamente desataba el poder de Loreley. Esta revelación me llevó a un nuevo camino de investigación. ¿Podría ser posible que Gustav hubiera liberado sin querer el poder de Loreley y hubiera desencadenado una serie de eventos trágicos? ¿O acaso Loreley era solo una creación de la imaginación colectiva de los habitantes del pueblo? Decidí hablar con los lugareños para obtener más información. Escuché numerosas historias escalofriantes sobre encuentros con Loreley. Pero también encontré algunas voces escépticas que creían que todo esto no era más que una coincidencia macabra. Sin embargo, una cosa era segura. La maldición de Loreley era una parte integral de la identidad de Loreley y no podía ser ignorada. A medida que profundizo en esta investigación, me doy cuenta de que hay muchas más capas en esta historia de las que inicialmente pensé. ¿Es Loreley realmente una fuerza sobrenatural que acecha a los jóvenes hombres de Loreley? ¿O hay una explicación más terrenal y científica detrás de estos ahogamientos? Acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos los secretos de la maldición de Loreley y tratamos de descubrir la verdad que se oculta en las profundidades del océano. Podremos encontrar respuestas racionales o nos sumergiremos en un mundo de mitos y leyendas. Solo el tiempo dirá.